Bueno, a sus órdenes, ¿con quién habló? Señor Héctor, buenos días, habla la señora Maricruz Mesa García. ¿Maricruz Mesa y García? Mesa García. Ah, bueno, es que le agregamos una ahí para darle elegancia a su nombre y apellido. Muchas gracias. Díganos. Señor Héctor, le hablaba para que por favor me hiciera el honor de felicitar a mi mamá que hoy cumple 71 años. Entonces, estoy muy emocionada y le quiero dar las gracias a mi mamacita por todo lo que ha hecho por nosotros. Somos nueve hermanos y todavía nexos y ha sido una mujer muy, muy triunfadora. Nos ha inculcado muy lindas. No tengo palabras para decirle todo lo bonito y lo feliz que me siento agradecida con Dios por permitirnos que celebremos este día con ella. ¡Qué bonitas palabras! Muchas gracias, señor Héctor. Y quería pedirle, de favor, si me podía complacer con la canción de Morenita. A mí a qué le gusta. ¡Claro que sí! Para su mamacita y para usted y todos sus hermanos. ¡Felicidades! Sí. Gracias. A sus órdenes. Es momento de que Argelia tome esta gran interpretación para la mamá de Maricruz Mesa García, 71 años, y muchos productos, hijos bellos que la aman. Morenita. Conocí a una linda morenita y la quise mucho. Por las tardes iba enamorado y cariñoso al ver. Con timblar sus ojos, mi pasión crecía. Ay, Morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Entre los dos. Ciones blancas y rosas como una flor. Como una flor. No hay un cariño y un corazón que sienta y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos todos los dos. Yo le dije que tan solo de ella estaba enamorada, que su amor es tan grande y tan grande que nunca se acaba. No solas pienso en ella, mucho más la quiero. Ay, Morena, morenita mía, no te olvidaré. Hay un amor muy grande que existe entre los dos. Entre los dos. Entre los dos. Ciones blancas y rosas como una flor. Como una flor. Un cariño y un corazón que siente y que ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos todos los dos. Si no te olvidas, siempre felices seremos los dos. Si no te olvidas, siempre felices seremos todos los dos. Ser fastidioso, sincero, encimoso. El ideal. ¿Sí, verdad? Sí. Ni más ni menos. Y prometerse cuidar mutuamente. Pero si no se olvidan, porque a veces hay mujeres con muy mala memoria. O se hacen, ¿no? Y actúan muy bien. Yo creo que los más desmemoriados siempre son los hombres. Sí. Tratándose de compromisos de esa naturaleza, claro. Ah, sí. Sacatones que somos. Sí. No nos enseñan a ser responsables. Las mamás tienen la culpa. Si se encuentran a uno que no pueda corregirse de conducta, échenle la culpa a la mamá. Bueno, en parte tienes razón, pero a las mujeres nunca se nos olvida lo que nos hicieron. Y pueden pasar 20 años. ¿Y te acuerdas aquel lunes en la tarde? De verdad. Sí, sí, sí. Eso no se nos olvida. Sobre todo si te dejan un hijo, entonces menos se te olvida. Y que se les haya olvidado a ellos, ¿verdad? Y si son triates, más se complica la existencia. O a lo mejor el bandido este piensa sacarle provecho. Capaz. Porque ya unos triatos, de esos pues, ya concitan apoyo, ayuda, ¿no? Ajá. Los apadrinan. No, pues no des ideas. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Oye, tiene razón, Adelita. Una vez me comentaron, es que las mujeres, aparte de histéricas, se ponen históricas. ¿Por qué? Porque te recuerdan hora, fecha, lugar, hasta cómo ibas vestido y cómo iba vestida ella. Y ustedes, ¿de veras? Yo hice eso. Sí, tú volteaste a ver a la muchacha de rojo con unas curvas y bla, bla, bla. Yo hice eso. Tienes razón, nos ponemos históricas. Sí. 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 Sí.